Bueno, y mientras tanto, hacemos contacto telefónico en otro de los asuntos que hemos estado comentando durante este día, desde la tarde-noche del día de ayer, para ser exactos, este accidente que se registró en la línea 3 del metro, ese trabajador que cayó de 16 metros de altura, pierde la vida, no es el primer evento que se registra ahí, en esta importante obra que se realiza en nuestra zona metropolitana de Monterrey. Está Juan Antonio Paniagua, quien es uno de los representantes, precisamente, de esta constructora. Juan Antonio, le agradezco que nos tome esta comunicación. ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, buenos días, José. ¿Qué fue lo que pasó? Primeramente, explíquenos. Al momento no te puedo dar mucho detalle o un gran detalle, porque realmente, a causa del desenlace del suceso, no hemos podido accesar al sitio para sacar o determinar un peritaje que determine las causas o la razón por la que se sucedió el accidente, ¿no? Entendemos que la estructura se colapsó. Independientemente del peritaje que realicen, debe de tener algo preliminar. Sí, digo, te puedo comentar que el sistema constructivo, el montaje de la cimbra del capiter, que fue el elemento que falló, pero existe un plano de montaje, un procedimiento de montaje. Este procedimiento ya se ha llevado a cabo sin ningún percance en 96 capiteres anteriores que ya se han colado, ¿no? Este, como te digo, en este caso particular, desconocemos qué ha pasado, la autoridad tiene acordonada la zona y no podemos accesar. Y bueno, pues ellos también tendrán que determinar también las causas del accidente, ¿no? Claro. Ahora, entendemos que algo debió haber estado mal que evidentemente generó esta condición. Hoy hay una persona que perdió la vida. ¿Cómo va a responder la constructora en el caso de esta persona con sus familiares y las personas que resultaron lesionados, dos trabajadores? Sí, efectivamente. Hubo, desafortunadamente, un difunto, ¿no? Su nombre es Crisóforo Santana y un herido, Alejandro García, que, bueno, está en el hospital con heridas leves, ¿no? Bueno, la familia del difunto, a Crisóforo ya no se... Anoche ya se contactó con ellos, ¿no? Y nos pusimos a... Para comunicarles, ¿no? La noticia. Y, bueno, pues la idea, pues es apoyarlos y traerlos, ¿no? A la ciudad de Monterrey porque el Crisóforo es originario de Oaxaca. Bien, pero ¿apoyarán a la familia con los gastos correspondientes? Sí, por supuesto. O sea, eso es conforme ley. Tienes que cumplir. Aparte, tenemos en Garza Ponce, pues, un seguro que cubre esto y este tipo de eventualidades, ¿no? Ese es el punto, Juan Antonio. Los trabajadores, entonces, y ya por último, que elaboran en la línea 3 del metro, ¿cuentan con toda la seguridad social correspondiente que proveen ustedes? Sí, por supuesto. Todo el mundo está conforme ley. Y aparte de eso, pues, tienes los pedimientos de seguridad que te siguen y todo el mundo, pues, se le asista y se le... No se debe de trabajar. Desafortunadamente, no se puede dar las medidas de seguridad que tú pongas en un proyecto que van a llevar a cero el índice de accidentes, ¿no? Se los va a minimizar, ¿no? Pero nunca estamos exentos de que ocurra una cosa de esta naturaleza, ¿no? Bien, pues, Juan Antonio Paniagua, director de esta constructora responsable de la edificación de la línea 3 del metro. Estaremos atentos, entonces, del peritaje que le reporten, a ver exactamente qué fue lo que aconteció y en su momento nos volvemos a enlazar. Por lo pronto, usted se compromete, como director de esta constructora, a responder a los familiares de esta persona que lamentablemente pierde la vida y la atención correspondiente a los que resultaron lesionados. Le agradecemos mucho. Muy buenos días.